Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la hipertensión reno vascular. Este es el estrechamiento de las arterias renales que puede presentar estenosis renal, arterial renal, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, y haga su consulta por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en Youtube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpan de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por Youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, no se olvide, el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la hipertensión renovascular, es la presión, digamos, arterial elevada que es causada por el estrechamiento de una o ambas arterias, llamadas arterias renales, que abastecen la sangre a los riñones. Cuando estas arterias se vuelven estrechas, fluye menos sangre hacia estos órganos. Los riñones dependen, digamos, y responden de manera errónea como si la presión arterial estuviera baja y liberan hormonas que ordenan al cuerpo retener más sal y agua, lo cual causa una elevación en la presión arterial. Las manifestaciones de la hipertensión renovascular avanzada se derivan del daño ocasionado en órganos más sensibles por la elevación de la presión arterial e incluye complicaciones cardiovasculares, neurológicas, oculares y renales. Y hay unos signos y síntomas de la hipertensión renovascular, que puede ser por hipertensión arterial a temprana edad, por dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, congestión, cambios en la visión, hemorragia renal, dificultad en el funcionamiento de riñones, estrechamiento de otras arterias en el cuerpo, acumulación de líquido en los alveolos. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la hipertensión, reno vascular son allium sativum, arteria, cholesterin, garcinia gambojia, glonoin, hominin crassus, riñón, sangre total y serum de arguile. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlo, que podría ser la fórmula nefrología hipertensiva K, podría necesitar el depurativo renal, el depurativo sanguíneo, la fórmula colesterol, la fórmula triglicéridos, la fórmula arterioesclerosis, la fórmula dolores de cabeza por causa hepática, la fórmula hipertensión K y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las embriones crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, o sea, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos, a sus riñones, a su hígado, vesícula, vaso, pancreas, en sí, a todas sus arterias, dándole vida y regenerando todas las células que se dan dañado. Inclusive, regenerando y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. O si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo, le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes de él. Y hay unas causas de la hipertensión cardiovascular que puede ser por arterioesclerosis, por tabaquismo excesivo, por obesidad, por colesterol elevado, por diabetes y displasia fibromuscular. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si le manda hacer una arteriografía renal o una angiografía de resonancia magnética o una angiografía con tomografía computarizada. Y, estando en el internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.